Dijemos al menos flores. ¿Cómo se puede hacer? ¡Démonos! ¡Brexit! ¡Démonos! 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 Tras darse a conocer lo contagiosa que es la nueva cepa del COVID-19, el gobierno de Nuevo León advirtió que instalará filtros y pondrá en cuarentena a los viajeros procedentes de Reino Unido, nación, en donde se detectó esta mutación del virus. En rueda de prensa, el secretario de Salud, Manuel de la Oca Basos, señaló que la entidad está tomando las previsiones correspondientes, aunque no existan vuelos directos desde ese país de Europa. Entonces indicó que allá pasarían por un primer filtro, sin embargo, la idea es que a los pasajeros que lleguen de Inglaterra al estado se les ponga una cuarentena. En su informe diario, el titular de la Secretaría de Salud Estatal mencionó que la recomendación para las personas que viven en Reino Unido y tienen parientes en el estado es que aplacen su viaje. Al superar los 118 mil casos mortales a causa del virus SARS-CoV-2, la Secretaría de Salud reportó que hay más de 17 mil personas hospitalizadas. Ana Lucía de la Garza Barroso, directora de investigación operativa epidemiológica, detalló que a escala nacional, la ocupación máxima de camas de hospitales alcanzada ha sido de 18 mil 223, cifra que consideró alarmante. Además, se ha incrementado el número de decesos por el nuevo virus. Resaltó que seis entidades más están cerca de pasar a semáforo rojo. Se trata de Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes e Hidalgo. En este contexto, insistió en que la pandemia del COVID-19 no ha terminado, que puede afectar a todas las personas de cualquier rango de edad, por lo que se debe continuar con las medidas preventivas. Nezahualcóyotl, Estado de México, aprobó el uso obligatorio de cubrebocas y sanciones a quienes no cumplan con esa disposición para contener los contagios y muertes por COVID-19. Cabe mencionar que en los últimos días se ha registrado un aumento significativo de contagios de coronavirus en el Estado de México, lo que preocupa a las autoridades. El alcalde, Juan Hugo de la Rosa García, explicó que 90% de los 120 mil participantes en una encuesta estuvo de acuerdo en que se imponga una multa a quienes no cumplan con el uso del cubrebocas. Las sanciones que se aplicarán van desde un apercibimiento verbal hasta la imposición de hasta 36 horas de trabajo comunitario. Delfina Gómez Álvarez fue designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como secretaria de Educación Pública. El mandatario dio a conocer su decisión luego de que la embajadora de México en los Estados Unidos, Marta Bárcena, anunciara su retiro, por lo que será reemplazada por el ahora extitular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Pero, ¿quién es la nueva titular de la SEP? Bien, antes del anuncio, Gómez Álvarez, de 58 años de edad, se desempeñaba como delegada federal de programas del bienestar en el Estado de México, cargo para el que tuvo que pedir licencia para dejar su curul en el Senado de la República por tiempo indefinido desde el 2 de diciembre del 2018. Antes de comenzar su carrera política, Delfina se desempeñó como profesora de nivel primaria. Al dar a conocer su nombramiento, el presidente destacó que es probable que antes de Delfina, ningún otro maestro o maestra de primaria haya ocupado la titularidad de la SEP y que con su designación, ya hay nueve mujeres en el gabinete presidencial. En la imagen del día les presentamos al Niño Dios COVID, que circula en redes sociales y representa la fe que tienen algunos católicos para enfrentar la pandemia. La tradición de vestir al Niño Dios rindió un homenaje a doctores, enfermeros, camilleros y todo el personal de salud. La tradición popular de los católicos mexicanos de cambiar año con año la indumentaria del Niño Dios de los Nacimientos llevó este 2020 a los artesanos y sastres de México a idear una nueva vestimenta. Y bien, con esto concluimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Mex News.